¡Salémonos y se comparen! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Es sufrir! ¡Gracias! ¡A mis paredes! 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 ¡Claro, claro! Sigue bailando Por los temas de carnaval Sarazo, sarazo ¡Qué buena zarita! Sigue bailando La tradición De todos los carnavales, compadre El sonido de la flautita Esto se llama Gracias a mis padres Nos vemos, vamos al de suerte musical Dice compadre ¡Ajoy! 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 Para toda la gente que está grabando con sus celulares. Esto es lo nuevo nuevo de Son de Musical. Le llamo gracias a mis padres. Escúchenla. Y si les gusta. Pues hay que bailar la compadre. ¡Sale, dice, compadre! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!